hola amigo cómo están espero muy bien en esta ocasión le traigo una combinación de daño mágico y destruir área la verdad pensaba ir medio con este combo pero al ver que el medio enemigo tenía tercera de lynch le pregunté al bain si podríamos cambiar de línea y yo pasaba de jugar de medio a de apoyo entonces el bain aceptó porque las veces que me he enfrentado a enemigos que tienen tercera de lynch me ha ido bastante mal y la verdad aguantarle y hasta ganarle a un enemigo que tiene tercera de lynch tienes que hacer pero bien gozo sin nada más vamos con el vídeo y será todo y será todo no no la gente no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, Anduvala, a Child's Play, ahora, para mi pueblo, a Seth of Alana, a Child's Play, killing spree, ahora, para mi pueblo, a Child's Play, a Seth of Alana, a now, a Seth of Alana, a Child's Play, a Nuvala, a y SILENCE. DOMINATE MIGA KIDDOW KILL Andufala Asethabalanah Yusufsense Andufala Double kill Asethabalanah For my people That giant's plane For now For my people That giant's plane Asethabalanah Andufala For my people Asethabalanah Andufala Asethabalanah For now That giant's plane For now For my people Asethabalanah That giant's plane That giant's plane Double kill I am here mortal Asethabalanah I am here mortal To now That giant's plane That giant's plane That giant's plane Asethabalanah 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 Double kill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!